Para la Secretaría de Agricultura esta novena edición del Congreso Internacional de la Carne pues es una manifestación clara de lo robusto que es el sector. La ganadería mexicana está representada por más de 30 millones de cabezas de bovino, un volumen de producción en 2017 de 1.9 millones de toneladas de carne, un estimado de exportación de 212 mil y una importación por arriba de las 194 mil toneladas. Esta dinámica de gran velocidad en la cual está la industria cárnica de México en este carril de alta velocidad. Al participar en el Congreso Internacional de la Carne 2018, el Coordinador General de Ganadería de las Agarpas se mostró confiado en que habrá una nueva versión del Telecán que beneficiará a los tres países. Yo creo que hoy hay buenas perspectivas, muy positivas y optimistas de que vamos a tener una nueva versión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Con un crecimiento de 558% en 10 años, las exportaciones mexicanas de carne de res que llegan a más de 30 destinos se han convertido en un tema de atención que apremia a los ganaderos, al gobierno, las organizaciones y a las empresas integradoras. Exportaciones que se están haciendo a mercados en donde antes no se había acudido, como son los mercados árabes, hay un gran interés, también sigue creciendo el tema de las exportaciones de cárnicos a los mercados asiáticos, a Japón, se está viendo la manera de hecho de buscarle una negociación con el Tratado de Libre Comercio con Corea. Y el mercado ruso parece que será el próximo destino para la colocación de esta proteína nacional. La presión es interna dentro de Rusia por tener otras fuentes de proveeduría y México ha probado ser un proveedor confiable, pues tendría que ser un esfuerzo de más o menos al menos unas 30 mil toneladas, cosa que no es menor. Este congreso que cambiará de formato, pues el próximo año se celebrará en una sede regional y en la Ciudad de México será cada dos años, además de convocar a ganaderos, productores, médicos veterinarios, estudiantes, periodistas especializados e industria, dio cuenta de lo que están haciendo desde la AMEJ para conformar una de las industrias más complementarias y que trabajan en favor de la ganadería. Las oportunidades existen, tenemos un futuro muy prometedor en el consumo de proteína, el cual debemos de aprovechar. Tenemos que no más seguir con la misma pasión que hasta ahora lo hemos hecho. Sin embargo, un parámetro medible para saber cómo se mira a la ganadería nacional es consultar a la opinión de fuera, de otros países y desde el Ministerio de Uruguay observan un sector que ha dado un gran avance a nivel global. Pero sí he visto la madurez con que México ha venido resolviendo y ha desarrollado un sistema transversal y eso está bueno porque hoy los mercados de alta exigencia que se pueden permitir pagar los productos y conocer lo que quieren saber del alimento que van a consumir, lo pueden pagar y están exigiendo de su información. Y además, con base en la experiencia uruguaya en los mercados premium, la doctora Marianela González invitó a los productores a ser proactivos. Primero que hay que ser proactivos y no reactivos. Eso como un concepto general que a nosotros nos pasó en el año 2000. Hoy nos estamos adelantando a los hechos. La ganadería mexicana en este primer bimestre ya comenzó a marcar el ritmo de crecimiento con cifras de producción, exportación e importación al alza. La ganadería en términos generales yo creo que tiene una, casi te diría que un nuevo amanecer a partir de esta administración. El mensaje desde el Consejo Nacional Agropecuario, la Zagarpa y la AMEJ es muy concreto. Continuar adaptando los desafíos que presenta el panorama político, los precios, los mercados y convertir esos retos en focos de oportunidad. A pesar de que hay grandes retos. Entonces ha habido buenos precios, ha habido buena agua. Sin embargo son mucho más las oportunidades. Hay buen mercado. Tenemos un gran sector con una gran oportunidad de seguir desarrollándose. Entonces la ganadería está pasando un buen momento. México como uno de los grandes productores de alimentos a nivel mundial. Amigos de ganadería.com, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo año en la décima edición del Congreso. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.